Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Enrique Castillo Otero, estudiante de la tecnología en actividad física en el Sena. La filla técnica es 236-8228. Y en esta ocasión estoy aquí para invitarlos a una clase grupal que se llama Afrox. ¿Qué es Afrox? Afrox es una marca que he creado yo, donde la clase consta de un playlist solo de música Afro. Mucho cardio, mucha diversión, movimientos muy fáciles para que se diviertan allí, en su casa o en el sitio donde tomen la clase. Espero que lo disfruten y empezamos. ¿Qué es Afrox, 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 Afrox. ¿Qué es Afrox, 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 ¡Suscríbete! 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 Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, jay more ends papas permanent Afrika women original Te kelebe Oya baba lume gu, mama ye Te kelebe Oya baba lume gu, mama ye Te kelebe Oya baba lume gu, mama ye Te kelebe Oya baba lume gu, ye Fere tole Te kelebe Cheri ya tonda kitoko Mbote ya bah fam ужас Nami mona bah fama sexy Oyanga asaline kelebe Mnisoto asou na nango My wife is very, very good Sheree nangang sotopete Yaka mama topi na balinga Putu yale lo Bana yo toko su karame Sheree nangang sotopete Yaka mama topi na balinga Putu yale lo Bana yo toko su karame Oye baba lume gu mama Yakele ve Uwe tebe lume gu Te bea kubi te bea Oye baba lume gu mama Yakele ve Uwe tebe lume gu ¡Suscríbete! 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 no es boquín, no es cuidado no es santín, no es que me gusta, no es bobo, no es festejar, no es bobo y no para de me tocar, no es bobo ella es una fada, ella es maluca, ella se da un choc con toque en la boca yo resistí, pero ella da falta, cuidado con ella yo to en la moda, yo to en la moda, yo to en la moda yo to en la moda, yo to en la moda, yo to en la moda yo To en la moda, yo to en la moda Ayayaya, yo to en la moda, ayayayayaya yo to en la moda, yo to en la moda, yo to en la moda Ajelina do me hallo mi poco, ahh Now you don't be le fou, ay Ah baby je m'en fous, ay Ah baby je m'en fous, ay Now we hotina, sokoto, hotina, sokoto Hotina, hotina, sokoto, hotina, sokoto Aller hotina, sokoto, hotina, sokoto Hotina, sokoto, hotina, sokoto Abby say, I love you so Bet you tell me, no, no, no Make we go, my bungalow Then we dure, mi faso Baby oh, I go love you Make you no worry Baby oh, if I give you belena, mi madas co Baby, give me da Bum, bum, give me da Bum, bum, baby give me da Bum, 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 give me da Gave me da Bum, 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 baby give me da Bum, bum, give me da Baby, give me da y 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 Gimmi da, bombom Baby, gimme da, gimme that, bombom Bombom, gimme da, gimme da, bombom Angelina, do me hepelefu Now you don belefu baby, je m'enfu Now we hotina, sokoto Otina Sokoto Otina Otina Sokoto Otina Sokoto Ale Otina Sokoto Otina Sokoto Otina Sokoto Otina Sokoto Woo Hazme de lait Ewa me la boy gona Sokoto Se a Konto Mi Sokoto Se a Konto 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 Jajaja Parón lo raya Jale Tremengo Flaco Iria Arte Twitter Yerrerik 06 Meme Con pa' 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 con La santita se arrebata y peca. Y a mí me gusta porque la nena es discreta. Pero cuando le pone en champeta, la gatita se transforma en fiera. Yeah, yeah. Perre a lo que eso va. Que yo no como de na. Pura champeta y más na. Mira que conmigo ya la cosa es seria. Perre a lo que eso va. Que yo no como de na. Pura champeta y más na. Mira que conmigo ya la cosa es seria. Si tu la ves no la reconoces. Porque la muchacha guarda la pose. Le gusta el tramo y le gusta el goce. Pero se lo que se después de las doce. Y cuando se active ya va pa' esa. Se toma un trago sube a la mesa. Sube la mano con la costeña. Lo que no sabe ya te lo enseña. Ella se pone niega explosiva. A mí me gusta porque se activa. Sube la mano con la costeña. Lo que no sabe ya te lo enseña. Perre a lo que eso va. Que yo no como de na. Pura peta y más na. Dile que contigo ya la cosa es seria. Perre a lo que eso va. Que yo no como de na. Pura champeta y más na. Dile que contigo ya la cosa es seria. Ella es Cristian. Alvarito Canole. Bayanta. DJ. Pantera. Twitter. El Rey. Brick. 06. Mame. Compa. 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 Capas el Pisi y dale. Rompe. Como tú lo mueves. Como tú lo sabes. Como tú lo vas hacer. Rompe. Rompe. Al tabaco y dale. Rompe. Rompe. Como tú lo sabes. Como tú lo haces. Perre a lo queso va, que yo no como de na, puro pepato y maná, pula que contigo ya la cosa es seria. Perre a lo queso va, que yo no como de na, pura champeta y maná, pula que contigo ya la cosa es seria. Y te gusta el peluque menos arriba, vamos a ver, brin 06, comando el mojiz a ti, tu y te la hay, para en la raya, ti se vive. Compa, 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 ahí, para en la raya, cuando ella la pone en champeta, ella pone plebe la caseta. Compa, 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 ahí, para en la raya, cuando ella la pone en champeta, se peluca la noche completa. Es que ella rompe, 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 hasta abajo y dale, rompe, 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 vamos al piso y dale, rompe, 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 como tu lo mueves, como tu lo sabes, como tu lo haces, rompe, rompe, rompe. ¡Suscríbete! 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 yo to a sofrer yo to a sofrer yo to a sofrer yo to a sofrer gracias